Se ve a mamá Cora que está poniendo panes en su monedero, está cuidando a un nene de una vecina, que ella siempre dice que lo cuida, entonces viene caminando con esa interpretación magistral y se encuentra con que el nene está frente al televisor, con plasma, y ella misma, cosa rara en gente grande, agarra con una decisión muy grande el decodificador. Si no, cuando está poniendo romper un adorno, ¿no? Sí, sí, pero va y lo instala, rompe algo, hace algunos comentarios jocosos acerca del producto y el nene pasivamente se pone a ver y a escuchar lo que cuenta esta señora. Que al nene la han puesto de partener porque no hace más que mirarla. Que la abuela le cuenta que están viendo a los piratas del Caribe. Del Caribe, ¿no? Y que eso una vez compró una película pirata y que el pirata se la vendió porque estaba filmada en un cine. Y un golpe se paró un hombre para ir al baño. Exactamente. Y está vendiendo, en definitiva, el pack de Arnett Play, que es donde tienen la posibilidad de ver películas, que también las pueden pausar, ¿no? Entonces, si tengo que ir al baño, puedo poner pausa. Muy buena interpretación de Gazaya, fantástica y ¿qué más quiere decir de este actor? No, seguro. Es decir, han utilizado un personaje emblemático que ya de por sí solo llama la atención. Sí, pero no había muchos para decir tampoco. No, no, por supuesto, por eso. Pero es la abuela o la amacora. El típico caso de que el protagonista salva la idea, ¿no? Seguro. De acuerdo. Así que esto tiene quien, ¿por qué fue hecho lo de Arnett? Ahí. Sí. ¿El comercial? Santo. Santo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, adelante, Pablo. Vamos con nuestro anteúltimo aviso. ¡Ah, la pelotita! Esto debe ser el costo para ver las películas. Ya está. Mira qué fácil. ¿Cómo habrán hecho para meterlas acá adentro? Se las deben mandar por wifi. ¿Qué quiere? A ver, mira qué bien que se ve. Yo no puedo ir al cine porque tengo sistitis. En cambio acá pongo la pausa, me voy al baño, hago lo que tengo que hacer y vuelvo. Mirá, la de pirata. Esta yo la compré trucha. Pirata es el que me la vendió. Estaba grabada adentro del cine. De golpe yo veo que se levanta un hombre y se va al baño. ¿Te parece? Llegó Arnett Play. Con cientos de títulos para ver cuando vos quieras. Contrata a Arnett 6 Megas Wi-Fi y llévate a Arnett Play. Todo por 119 pesos. Internet en el entretenimiento. Internet en todo. Internet en el entretenimiento. 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 Gracias.